¿Cómo configurar APNs o puntos de acceso para el operador claro en Colombia en un Alcatel Pixi 3? Lo explicaremos a continuación. Para entrar en materia, lo primero que debemos hacer es ingresar al menú. Del menú vamos a la parte de ajustes. En ajustes vamos a donde dice más. De más nos dirigimos a donde dice redes móviles. Y de redes móviles nos dirigimos a donde dice APN, que es nuestro fuerte en este tutorial. En el cuadrito derecho del menú inferior, vamos a tocarlo ahí, va a aparecer un menú y le damos APN. En nombre vamos a colocar, en este caso, Internet. Internet, damos a aceptar. En APN vamos a colocar lo siguiente. Internet.comcell.com.co Le damos a aceptar. En nombre de usuario vamos a colocar un Comcell web. Como han visto en otros tutoriales, este nombre de usuario nunca se utiliza, pero en este caso la configuración lo exige. Entonces vamos a colocar eso, le damos a aceptar. En contraseña vamos a colocar los números del 1 al 9. De hecho, de esto damos a aceptar. En tipo de autenticación vamos a colocar ninguno. Y luego vamos al menú nuevamente inferior, damos clic ahí y damos a guardar a ese APN que acabamos de configurar. Luego nos vamos a la conexión de datos y lo encendemos. Podríamos decir que de manera inmediata va a aparecer el tráfico de datos del dispositivo. Ya como pueden observar, las letras en la parte de arriba de la señal y ahí nos dice claro. Ahí como pueden observar. Esta es la configuración muy sencilla para que les funcione el Internet en su dispositivo con el operador claro. Vamos a hacer una pequeña prueba en uno de los navegadores. Vamos a ingresar a Google Chrome y pues vamos a entrar al buscador. Vamos a ver si tenemos una página a la mano. Bueno, aquí vamos a darle a aceptar, a aceptar. Muy bien, vamos a colocar aquí, a ver, vamos a ver, Google. Bueno, teniendo un poco de paciencia. Listo. Ahí como pueden ver, ya el dispositivo pues está navegando ya en la central buscador de Google. Recuerden, si les gustó este video, darle manito arriba. No olviden suscribirse a nuestro canal para que YouTube te notifique cada vez que subamos uno de ellos. Hasta la próxima.